Listo, Cruz. Alta y afuera, la tercera cuenta llena para Constanza. Tres bolas, dos strike. En el círculo de espera se encuentra Eury Pérez. En el círculo de espera, claro, la red donde todo es posible. 3 y 2, pudiera estar saliendo con este lanzamiento Freddy Guzmán. Listo, Cruz. Se fue al corredor. Está sacando rodado de foul por el lado izquierdo. Tratando de proteger el plato de cualquier cosa que estuviera cerca de la zona de strike. Ahora Constanza. 15 picheos para el derecho, Cruz. Todo o nada para él en este noveno episodio. Todo listo. De nuevo Cruz para Constanza. Se fue Guzmán. El lanzamiento abanica el disparo. Out en segunda. Finaliza el partido. Victoria para el equipo del Lisey. Una carrera por cero. Y pasó lo mismo del lunes. El juego terminó con un out en intento de robo. Ahí está la pizarra. Domi Zeyn, cemento del bueno. El Lisey ahora pone la serie 3-0 a su favor. El corredor sigue el dominio del picheo en esta serie final. Los leones solamente han podido marcar dos carreras en tres partidos. Hoy en varias ocasiones amenazaron teniendo varios corredores en posición anotadora. Y le atraparon a dos corredores en el home play. Y eso fue clave en el partido de esta noche. Una a cero. Lisey sobre el escogido. Otro salvado para Juan Carlos Cruz. Y la derrota fue para Fernando Rodney. Otra vez un partido importante. Donde es protagonista el receptor Rivera. Que le ha tocado dos veces ya en esta serie final realizar el último out. Aquí el disparo. Fíjense como Bonifacio recibe el disparo cerca de la almohadilla. Y termina buscando a Guzmán en esa jugada. Juan Cedeño se nota la victoria. Una participación corta. Entraba a enfrentar más que nada un bateador. Otro ángulo más de la jugada con la que culminaba el partido Guzmán. En intento de robo otra vez. El derrotado es Fernando Rodney. Es el segundo salvamento de la serie para Juan Carlos Cruz. El conjunto de los Tigres dejó cinco corredores en circulación. Ocho en el caso de los Leones en un partido sin errores. En un duelo de picheo. Hoy con un gran trabajo tanto de Smith Rogers. Por parte del conjunto de los Tigres otra vez. Y Lerux en una apertura de calidad. La primera que le da la rotación de los Leones a Udo Vicente. Una salida prolongada por parte de su lanzador abridor. Otra vez el disparo. Con el cual el árbitro de la intermedia. Pues decretaba finalmente el out. La pizarra de Omicense. Y sin parables para...